Camilo Gómez, bienvenido a la información, felicitaciones, gana hoy la tercera etapa, la etapa reina de la clásica de Soacha prácticamente en mano a mano con Oscar Rivera, bienvenido a la información Muchísimas gracias, agradecerle a nuestro equipo de Strowman Campagnolo Rally Autolarte una muy bonita etapa donde el planteamiento del día de hoy era buscar el liderato con Carlos Becerra la táctica de hoy era tratar de venir en fuga y apoyarlo aquí en la subida al Romeral se hizo así, atacó Carlos Becerra, lo esperé más o menos en la mitad de la subida hicimos una gran escalada, al final del premio montaña nos entró Oscar Rivera pero bueno, gracias a Dios aquí teníamos fuerzas para rematar y nos quedamos con la etapa ¿Qué tal la etapa? Una etapa muy dura donde de salida desde Fusa es todo subiendo hay que salir bien, con fuerzas para poder aguantar y bueno, contamos con un buen equipo después de la Vuelta a Colombia se siguió el ritmo para no perder nada en miras del Clásico RCN Viene el Clásico RCN precisamente, ¿cómo se estaba preparando? Aparte de estas subidas, ¿también las contrarreloj? Sí, yo creo que el primer día de la contrarreloj nos sentimos muy bien veníamos con buen ritmo, después de ganar Vuelta a Colombia el Clásico RCN está muy cerca vinimos a esta bonita Clásica de Soacha que el equipo siempre ha estado presente seguimos con Club Deportivo Boyacá, Vuelta a Antioquia y 10 mediante el Clásico Bueno, ya hablábamos con el profesor Celis, ¿que internacionalmente también les ha ido bien? Sí, este año hicimos una incursión en Europa donde aprendimos muchísimo creo que esa incursión allá nos ha servido para implementar lo que fue Vuelta a Colombia y esta Clásica de Soacha, esperemos terminar con pie derecho este año y bueno, y seguir el próximo año con miras de volver a Europa Le hacían una pregunta para otro medio de comunicación ¿Esta etapa pudiese ser tenida en la cuenta por una Vuelta a Colombia o también un Clásico RCN? Sí, claro, es una escalada muy dura yo creo que tendrán que tenerla en cuenta en algún momento para la llegada de una grande Bueno, ¿cómo le ha parecido este Clásico de Soacha? No, excelente, es la primera vez que vengo muy bonita, muy bien organizada una Clásica que merece que todos los equipos vengan a esta Clásica Oiga Camilo, el ciclismo bogotano también está de moda, ¿no? con Esteban Chávez, usted también, la gente de Boyacá pero también la gente de Bogotá haciendo buenas carreras Sí, principalmente nos damos cuenta que en esta Clásica de Soacha casi toda la participación es bogotana o cundinamarquesa hay muy buen ciclismo, lo que ha hecho Chávez, lo que está haciendo Chávez, Nairo, Mantano bueno, todos ellos hace que el ciclismo se vuelva grande y bueno, para estos jóvenes que vienen en camino para hacer una rampa para llegar a Europa ¿Cuántos años tiene Camilo? 32 ¿Todavía le queda cuerda? Bueno, Dios quiera que sí, esperemos que sí lo importante es, tenemos ya unos buenos añitos en el ciclismo lo importante es apoyar a estos nuevos jóvenes y enseñar, sobre todo enseñarle a ellos ¿Hable de los patrocinadores? Bueno, Strowman Campañolo invitar a todos a que nos acompañen en nuestras tiendas para que compren nuestros productos Autolarte, doctor de la clínica, del doctor Leonardo Pinzón agradecerle a él, a Rally y bueno, y a todas las personas que hacen posible que el equipo esté rodando este año Camilo, gracias, felicitaciones Bueno, a ustedes, muchísimas gracias Ahí estaba entonces el ganador de la tercera etapa la etapa reina de la Clásica de Soacha en el Alto de Romeral hoy Fusa a Romeral ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!